Miembros del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo y Desastres llegaron hasta el Corregimiento Ciénaga de Lopón con el fin de censar a los habitantes de este sector para conocer las afectaciones presentadas por las lluvias de los últimos días. El día de hoy estamos haciendo una visita a las veredas de Ciénaga de Lopón, la Florida, Cañorrasquiña, la Candelaria. Desafortunadamente la lluvia no nos ha permitido avanzar. La idea de caracterización y censo de las pérdidas que han sufrido estas veredas por la segunda temporada de lluvia que estamos presentando en el país. Los habitantes del Corregimiento Ciénaga de Lopón narraron a los funcionarios las problemáticas que han vivido por las lluvias, la pérdida de cultivos y la inundación de sus potreros. Ustedes están mirando cómo está el río y de aquí para atrás cómo está el agua. Ayer me tocó que ir a mirar unos búfalos que tengo por allá porque no tenían dónde estar los búfalos y al último pues me tocó que llevarles una salsa, salecita, pero ellos están por allá aún tirados en el agua, pero al menos como es búfalo pues entonces pues se respalda, pero igual esto es un contiene de la naturaleza. Desde el invierno, por el invierno hubo bastante, el invierno aquí ha afectado, por ejemplo yo tenía un cultivo de uyama, como ha sido altario uyama, todo eso se perdió. Como ustedes se han verificado, miren cómo se ven allá los potreros, todo anegado, simplemente tenemos un cordoncito aquí de que es el que está seco porque el resto todo está anegado. Aquí habitamos ocho personas. Los funcionarios también hicieron presencia en el corregimiento San Rafael de Chucurí. El edil de este sector rural espera que con base en el censo que se llevó a cabo, los afectados puedan recibir las ayudas lo más pronto posible. Hoy tenemos aquí la visita de gestión del medio ambiente, de la defensa civil, a través de la Secretaría del Medio Ambiente. Muchísimas gracias a la ingeniera Laura por este apoyo, por enviarnos esta visita a hacer este censo de las personas que resultaron afectadas. Los habitantes de estas zonas rurales del distrito agradecieron la presencia de la alcaldía distrital que les permitió establecer daños y dar posibles soluciones.